En el más reciente estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, correspondiente al 2014, Sonora aparece entre los ocho estados con menor percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. Estos son datos alentadores, pero reitero, no son para confiarnos, porque este nivel de seguridad que guarda nuestro querido Estado de Sonora es algo en lo que debemos trabajar día con día y en lo que no debemos escatimar esfuerzos para construir cotidianamente un mejor entorno.